Son tus mascotas Ernie su mascota Con trece pies Hay conejos con lunares Ovejas en patín Todas las mascotas estarán allí Son tus mascotas Son tus mascotas Si con tu mascota te quieres divertir Le das pepinillos o comida de verdad Pueden estar quietos o pueden correr Eso es lo de menos mientras ellos estén bien Dicen, dicen Pero todos se divierten en la fiesta sin fin Son tus mascotas Son tus mascotas Si te quieres divertir Hay un sitio donde ir Todas las mascotas estarán allí Todo el mundo se divierte allí Sí, sí Bye Música Gracias por ver el video.